La Policía Nacional finalmente doblegó a estos invasores aquí en la zona de la Ensenada, en la parte sur del distrito de Puente Piedra. Como vamos a observar que los mismos vecinos de la urbanización El Taro están sacando todos los plásticos y esteras que estos invasores habían instalado en esta parte del cerro. Un buen grupo de estos invasores quieren ahora atacar a la camioneta de la policía, están lanzando piedras por lo que podemos observar y finalmente la policía está mandando bombas lacrimógenas hacia ese sector. Así pudieron doblegar a estos invasores que querían atentar aquí contra las camionetas de la Policía Nacional mientras se siguen escuchando aquí bombas lacrimógenas en este sector de la Ensenada. Vemos que la policía pudo atrapar a algunos de estos invasores que estaban lanzando piedras desde lo alto del cerro. Los vecinos se han escondido en sus viviendas y mientras que estos invasores lanzaban piedras, la policía pudo defenderse con algunas bombas lacrimógenas. Aún así, todo el personal se ha replegado para atrapar a estos invasores. La Policía Nacional también se lleva las llantas que habían traído los mismos invasores para quemarlas aquí en esta parte del cerro, en la urbanización El Taro. La comisaría de PRO, vemos que es la que ha llegado para apoyar aquí a los suboficiales. Policías heridos también que resultaron en este enfrentamiento y que son atendidos inmediatamente. ¿Y me cayó una piedra para atrás? ¿Cañó una piedra? ¿Qué le cayó una piedra? Sí, sí. Estos intrusos continúan huyendo hacia la parte más alta del cerro, ya que ha visto que la Policía Nacional estará cuidando la zona para evitar que ellos regresen y tomen posesión de este cerro en la urbanización La Ensenada.